Hola, soy Miguel Ángel Ávila, recibe un saludo donde quiera que te encuentres. Hoy en este nuevo video te hablaré de lo que significa la palabra doctrina. Se dice pues que doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela. Que esta puede ser literaria, filosófica, política, militar o al dogma de alguna religión. La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de diferentes maneras como a través de la educación, las predicaciones, de la opinión de personas reconocidas o con autoridad, de la literatura e incluso por medio de las religiones. Asimismo la doctrina parte de la posibilidad de contar con una validez universal. Sin embargo, esto es casi imposible a causa de las diferencias culturales y religiosas que existen en la gran variedad o la gran diversidad de grupos sociales que conforman la humanidad. Por otra parte, el término doctrina se relaciona con el concepto de adoctrinamiento. Este último ha adquirido connotaciones peyorativas por hacer referencia a la enseñanza de creencias que se consideran como ciertas sin que sean previamente analizadas o discutidas por quienes las aprenden. Ahora bien, ¿qué significa adoctrinamiento? Se entiende por adoctrinamiento la acción de instruir determinadas enseñanzas, ideas o creencias en los individuos. El término adoctrinamiento deriva de la palabra adoctrinar, que se refiere a la acción de inculcar o alinear a una o más personas con respecto a ciertas creencias o principios con una finalidad en particular. El adoctrinamiento es una herramienta que ha sido empleada desde la antigüedad por los grupos de poder, especialmente en las áreas de la política y la religión, para persuadir al resto de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el adoctrinamiento ha logrado abarcar otras áreas relacionadas con la sociedad, como son la economía y los medios de comunicación. Eso es importante. Sin embargo, con el paso del tiempo, el adoctrinamiento ha logrado abarcar otras áreas relacionadas con la sociedad, como son la economía y los medios de comunicación. De esta manera, el adoctrinamiento busca persuadir, imponer y controlar las opiniones y decisiones de las personas de los poderes o influencia, empleando una serie de prácticas y medidas que enseñan valores, creencias, que más tarde serán consideradas como propias por los individuos. En este sentido, los medios de comunicación sirven de canal para hacer pública la información, con la cual se espera persuadir y adoctrinar a los ciudadanos, a más individuos. Una vez que las personas han sido adoctrinadas, éstas no lucharán, ni se enfrentarán por un cambio real y necesario, sino que apoyarán las propuestas inculcadas por otros. Así es. Gracias por ver el video. 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 Dale like y suscríbete. Compartelo porque seguiré hablando de estos temas. Fue un placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.